Hola, ¿cómo están? Estoy súper emocionada porque estoy aquí con mi tía Emerita y nos va a dar tres recomendaciones para ustedes que no pueden dormir en la noche, están vuelta y vuelta y como que no se pueden dormir. Aquí mi tía me dice tres cosas que usted puede hacer para alivianarse y poder dormir en la noche. A ver tía, ¿cuáles son las tres recomendaciones que usted me acaba de decir? La primera. La primera. Es la alimentación. La alimentación que sea temprana hora. A ver. La segunda. La segunda tía me estaba diciendo usted que se tienen que reconciliar. Ah, reconciliar también para poder descansar. Porque ahí a lo mejor anda, traen algo, por eso da vuelta y vuelta, ¿verdad? Y la tercera es que tienen que notar. Sí, que ya se siente uno en paz con Dios. Ahí tienen tres cosas. Echarse sus taquitos, como dijimos, con la lechuga y el tomatito y el quesito y los frijoles, ¿verdad? En la mañana, no, eso es la mañana. ¿Qué comer en la mañana? Yo ya estoy queriendo con tacos en la mañana. Ay, ¿por qué no? Sí, no, ya no estás en la mañana. Sopes en la mañana, está bien. Sopes en la mañana. Sí, uno, pero con mucha lechuga. Sí, con mucha lechuga. Mucha lechuga y tomate, sí, para que se sienta mejor. Y tratar de preguntarse qué es lo que a lo mejor no andan bien con Dios, ¿verdad? Y ya van notando en la tardecita y en la nochecita que se van sintiendo mejor. Besitos. Mándales besitos. Mil besitos a todos.